Es el municipio más pequeño de Tenerife y también uno de los más turísticos. Sus piscinas naturales conviven con playas de arena volcánica donde su oleaje atrae a bañistas y surfistas. Un paseo marítimo lleno de tiendas, restaurantes y hoteles nos llevan a plazas donde hay iglesias con aires coloniales. Un puerto con una gran herencia del pasado es vecino de piscinas con estética muy actual. Calles con casas de pescadores y street art y miradores que huelen y suenan a mar y en los que ver dormir el sol. Acompañadnos en este vídeo para descubrir el turístico Puerto de la Cruz. Nos encontramos en el municipio más pequeño de toda la isla de Tenerife, un lugar que está rodeado de viñedos y plataneras y que está vigilado por el Teire y que mira siempre hacia el océano Atlántico. Un lugar que vivió una revolución hace siglos cuando su pequeño muelle fue el punto de partida que llevaba esos barcos llenos de vino, azúcar y plátanos al continente. Luego volvió a vivir otra revolución en los años 60 del siglo XX con ese boom turístico y se convirtió en una de las ciudades más importantes del turismo de salud. Es una de las ciudades más importantes del turismo en toda la isla y en todo el continente y es un lugar con un casco histórico pequeñito pero muy interesante, rodeado de playas con arena volcánica que es el gran atractivo de esta ciudad y todo su ambiente y sus restaurantes. vamos a enseñaros el famoso puerto de la cruz. pues lo que tenemos ahora mismo aquí es la famosa playa jardín que es una de las playas más importantes del puerto de la cruz. Es de arena negra como podéis ver porque su arena es de origen volcánica. y como podéis ver pues hay muchísima gente solicitando el agua y además muchísimos surfistas. Al lado tenéis el castillo de San Felipe que data del siglo XVII y es una de las construcciones más antiguas de toda la ciudad. De verdad que es un paseo muy bonito para disfrutar y si alguien le apetece darse un baño pues ahí tenéis la opción. ¡Suscríbete al canal! Pues estamos ahora mismo en el muelle del puerto de la cruz que es el más antiguo de toda la isla y que data del siglo XVII. Comenzó con su auge cuando venían esos barcos antiguos para llevar los plátanos y el vino al continente. Es un puerto pequeñito de arena negra donde la gente viene a bañarse. Podéis ver ahí algunos pequeños barcos fondeando y allí al fondo tenéis el edificio La Real Aduana. Está muy ubicada en el centro de la ciudad y de verdad que es un punto y un enclave precioso para pasear y disfrutar de todo este ambiente marinero. Estamos accediendo ahora mismo a la iglesia de la Peña de Francia que es la iglesia más importante de la ciudad donde se encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen del Carmen. Y data del siglo XVII. Tiene mucho aire colonial también como podéis ver y está en una plaza preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenemos una de las imágenes más famosas de Puerto de la Cruz, que es esta zona de playas y paseo marítimo. Por un lado, vamos a enseñaros aquí, es el paseo marítimo de Santelmo, que está lleno de tiendecitas y bueno, restaurantes y da a lo que es la playa de Santelmo, que es esta de aquí. Es una pequeña plantilla familiar donde, bueno, tiene una buena panorámica de las piscinas del lago Martianes, que serían aquellas que están allí y luego nos vamos a acercar un poquito más, ¿vale? Que es un lugar que se creó en la década de los 70 y se trata de un complejo de piscinas creadas artificialmente. Tienen unos 100.000 metros cuadrados y sin lugar a dudas el lugar estrella es esa piscina de agua salada que marca 25.000 metros cúbicos. Sin lugar a dudas, un lugar espectacular y una imagen preciosa donde las olas rompen con fuerza en esas piedras de origen volcánico y negras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto que estamos viendo ahora mismo aquí es el lago Martínez, que hablábamos antes cuando estábamos en el otro lado, en el comienzo del paseo Santelmo. Como veis es un complejo de varias piscinas, ¿de acuerdo? Que fue, bueno, se creó en los años 70, como decíamos anteriormente. Ahora mismo está cerrado porque ya han terminado los horarios, pero es un lugar que mira al mar y que, bueno, está justo enfrente del paseo marítimo. Un lugar muy turístico, muy conocido y al cual los tinarfeños le tienen un cariño enorme. ¡Suscríbete al canal! Bueno, deciros que el paseo marítimo es una auténtica preciosidad. Es súper agradable pasear con él. Tenéis todo el tema del lago Martínez al lado y luego pues está todo lleno de cafés y restaurantes. Y, bueno, es muy, muy agradable el paseo con esa brisa marítima. La verdad es que nos alucina el color de la arena y de las piedras, toda esta arena volcánica de color negro nos llama muchísimo la atención. El puerto de la Cruz no tiene playas muy grandes, pero sí que son muy llamativas. Tiene, pues, todo ese corte que rodea toda esta zona que de verdad que es espectacular. Y, bueno, es un lugar, como podéis ver, donde las olas rompen con fuerza y los surfistas se divierten muchísimo. Es una zona preciosa para disfrutar. Pues acabamos de llegar a la plaza de Europa, que es justo la plaza del ayuntamiento. Es más, el edificio del ayuntamiento es lo que tenemos justo detrás de nosotros. Es una plaza que mira al mar porque esta ciudad, pues, vive del mar. Una plaza pequeña, muy bonita, donde venir a ver el atardecer y disfrutar de todo el ambiente. Gracias, Dave. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lated is far in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to me. Oh, 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 oh... Gracias por ver el video 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 Pues estamos comenzando a hacer la ruta de los sentidos Descilo otra vez No quiero No es para el video Bueno Te lo digo a ti Madre mía Con la ruta sencilla